El conductor de una camioneta no se detuvo cuando un grupo de manifestantes se encontraba bloqueando Periférico Norte. Tania fue jalada por el vehículo, lo que le provocó golpes, pero no fue necesario su traslado a un hospital. La activista fue atendida por raspones y golpes por sus compañeras y más tarde por paramédicos de protección civil de Naucalpan. Cayó cuando tendían un lazo en la autopista de Cuota de Periférico Norte y el conductor de una camioneta no se detuvo. Me duele más la indolencia de las autoridades en atender las demandas de las víctimas, afirmó junto con sus compañeras de hermanas aliadas, luego de que fueron desalojadas tras cinco horas de protesta contra agresiones sexuales a menores de edad. La manifestación inició a las 10.20 de la mañana y terminó poco después de las 15.25 cuando elementos de fuerzas de acción y reacción desalojaron a las mujeres. Policías del agrupamiento con navajas cortaron los cordeles y encapsularon a las madres y activistas luego de que se cumplió el plazo que dieron funcionarios de la Fiscalía mexiquense, quienes les advirtieron que les iniciarían carpetas de investigación por obstrucción a las vías de comunicación. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.